Vamos con la séptima carta. En el tarot de la Santa Muerte la séptima carta es el altar. Una curiosidad, una de tantas en este tarot, es que el número 7 en la gran mayoría de las barajas tarotísticas es una carta muy emblemática que es el carro. Una de las cartas importantes. En el caso que nos ocupa es el altar. Es una carta diferente al carro, pero eso sí con muchas similitudes. Vamos a verlas. Podemos observar en el naipe el altar de la Santa ante una gran ciudad y en él muchas y muy variadas ofrendas. Unas velas, unas flores, un pequeño cuenco ardiente e incluso hay una mariposa y un pajarillo. Señal de vida. Tenemos, es cierto, alguna similitud a la carta del carro. Porque el altar de la niña, si os dais cuenta, es prácticamente un carro con una rueda blanca y otra negra, mostrando ahí la dualidad del naipe. La Santa Muerte está dentro del altar, vestida de blanco, realzando la pureza, la purificación total, la paz. La Santa porta una guadaña también en esta carta. La guadaña simboliza el corte a lo malo, la derrota de nuestros enemigos. Observando las ruedas, nos daremos cuenta que además están adornadas con abrijos, como los antiguos carros de guerra egipcios o los carros de las cuadrigas romanas. Este detalle es significativo de que el altar de la Santa Muerte no se detiene nunca ante nada. El altar es una carta que significa avanzar. Es una carta de esperanza, de ofrendas, de valor, de fuerza, autoconfianza. Es una carta muy positiva, muy enérgica. Pero ojo, como con todas las que hemos explicado, no confiarse. En ambiente contrario o dependiendo de la lectura, puede tener un significado de estancamiento o incluso de avanzar, pero dañando a alguien.